El pedido que nosotros hemos realizado, si bien no tiene el apelativo de decir aumento, sino que es solicitar la readecuación a la tarifa de taxi que le corresponde de acuerdo a la época del año. Porque nosotros tenemos en el mes de junio y en el mes de diciembre la readecuación tarifaria que bien la EMT saca el coeficiente que tiene que agregarle a la tarifa actual. Si coincide que sea un 30%, bueno, bienvenido sea. Nosotros sabemos, digamos, que todos los insumos, el combustible, etcétera, 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 que tiene que ver con el servicio, con el sistema en el cual nosotros estamos trabajando, tiene aumento y por considerando también nosotros tenemos que tener, digamos, esa parte que nos puede, digamos, un poco mejorar la situación en la cual estamos. La pandemia nos ha embromado a todos, si bien también yo considero que la pandemia la hizo la intendenta con el tema de la ciclovía, en la cual nos vemos perjudicados con las paradas de la calle Belgrano y ahora, como saben, digamos, el conocimiento público también se va a afectar a la calle Alvarado. Bueno, toda esa gente, digamos, que está quedando fuera de su parada habitual, nos estamos juntando con las otras paradas. Entonces, la determinación de hacer eso implica que nosotros, en vez de hacer tres viajes por día, a lo mejor hacemos un viaje y medio, por la cantidad de gente que se está, digamos, como encontrando en un lugar de trabajo compatible con el resto de la gente.